Soy Alicia Ramirez, una chica inmigrante, les contaré un poco de mi historia. Todo empezó un 19 de abril del año 2018, eran exactamente las 10 de la noche. Cuando me llegaban mensajes de mis compañeros de la universidad, diciendo que les diera donde dormir porque eran apresados, llevados a fuerza para protestar contra el pueblo. Era muy triste, hubieron muchos muertos, heridos, apresados. Por esa situación tuve que dejar la universidad Unán León, Nicaragua, viajar y emigrar. Ser emigrante no es una condición para ser objeto de discriminación ni de marginación. Migrar es un derecho básico, es un derecho humano.